Todos unidos formando un solo cuerpo, un cuerpo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, del Hijo desde el Padre mío. Él nos conduce, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Muy buenos días a todos. Buenos días. Aceleramos esta santa misa en acción de gracias de Claudio y familia, de Alberto, una intención por la salud y el trabajo de Juan, por la operación de Ariel Arizaga, de María Fernanda Monzón, la Virgen de Luján, una intención particular de Norban Omi Blanco, una intención particular de Gabriel, de Manuela, por la salud de Luis y Ernesto, María Isabel de Carmer, Néstor Ángel, Gisela, Cristina, Celia, José Luis Perdenera, Gilda, Gael, por el eterno descanso de Santiago Cediari, Beatriz Adamo de Trollo, María Amelia Carrizano, Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvador, Padre Luis, Padre Hipólito, Esteban, Ángela. Ponemos en manos del Señor todo lo que ustedes traen aquí al altar y también todas aquellas intenciones que se van anotando a través del chat del santuario, de las personas que nos miran a través del canal de YouTube y de las redes sociales de aquí del santuario. Nos ponemos en la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Le pedimos al Señor que perdone todos nuestros pecados. Tú que volviste junto al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fuiste glorificado para siempre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces ascender al cielo contigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, derrama sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que cumplamos fielmente tu voluntad y con nuestras obras demos siempre testimonio de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. Lectura de los hechos de los apóstoles. y les preguntó, cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan Bautista respondieron. Pablo les dijo, Juan bautizaba con el bautismo de la penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante tres meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Es palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Se alza el Señor. Sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos delante del Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor. Entonen un himno en su nombre. Su nombre es el Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. El Señor, en su santa morada, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús. Por fin hablas claros y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y que no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a la espera de Pentecostés, a la espera del Espíritu Santo que descienda sobre nuestras vidas nuevamente. Y le pedimos entonces, en toda esta semana, en realidad en estos nueve días, le pedimos al Señor que no deje de enviarnos esa fuerza de lo alto. Ese es el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles y que los animó a la misión y a llevar el Evangelio a los demás. Ese es el Espíritu Santo que recibimos también cada uno de nosotros y que nos invita y nos anima a hacer las cosas de Dios. A acercarnos a Dios y a hacer sus cosas. Es justamente con esa fuerza del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Esto en el Evangelio de Juan tiene distintas connotaciones, sobre todo la palabra mundo, como se entiende. Pero nosotros la podemos entender en nuestra vida diaria también, ¿no? Cómo muchas veces nos enfrentamos a distintas realidades, a distintas cosas, en las cuales tenemos que poner como un poco más de nosotros. Bueno, Jesús es aquel que ha vencido al mundo. Jesús es aquel que está y que nos acompaña a cada uno de nosotros. Entonces, pidámosle al Señor eso, ¿no? Es decir, ya al comenzar esta semana, que estamos en la espera de Pentecostés, pidámosle al Señor que nos regale la fuerza, esta fuerza que es propia de Él, la fuerza del Espíritu, para que Él sea el que nos invite y que nos ayude y nos anime en nuestras dificultades a seguir adelante, porque Él es el que ha vencido al mundo. Mira nuestra ofrenda, mira la Señor, todo te ofrecemos para unirnos más, Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, mira la Señor, porque tu misa es nuestra misa, Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este santo sacrificio nos purifique e infunda en nosotros la fuerza de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente, es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo después de su resurrección se apareció visiblemente a los discípulos, y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto. Oh, sana, oh, sana, oh, sana nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro hijo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, San Pedro, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos verdaderos hijos de Dios y teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, la fe nos dice que este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no somos dignos de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Señor, el amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez, Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Señor, Señor, si yo no tengo amor, Señor, Señor, Gracias. Gracias. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos en la oración de la novena de Pentecostés. Ven, Espíritu Paráclito, sobre tu iglesia y esposa de Mercedes Luján. Ven a ser presencia y quédate para siempre con nosotros. Necesitamos tu aliento, que nos enseñes a tener los ojos siempre fijos en Jesús. Ven, Espíritu de amor, y danos ser generosos en la entrega a los más pobres y frágiles. Ven, Espíritu de Dios, y enséñanos a ser una iglesia sinodal, a caminar juntos tras las huellas del Señor. Ven, Espíritu de verdad, y guíanos siempre por las sendas de la paz. Ven, Espíritu Santo, en este tiempo de gracia, que aquí tu iglesia y esposa de Mercedes Luján, junto a María de Luján, no para de clamar. Ven, Señor Jesús. Amén. Le rezamos a nuestra Madre la Virgen, pidiéndole que sea ella la que nos envíe del Padre este espíritu de amor. Dios te salve, María. Salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Les recuerdo, antes de la bendición final, que mañana martes rezaremos el rosario a la una de la tarde, hora argentina, junto con el Papa. Nos uniremos de vuelta a la transmisión del Vaticano y también transmitiremos desde aquí. Y rezaremos particularmente por la paz del mundo, pidiéndole a nuestra Madre la Virgen que nos regale esa paz a todos nosotros y, fundamentalmente, a los lugares donde están en guerra. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Los que desean recibir la bendición con el agua bendita, nos quedamos aquí. Para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, que tengan un precioso día en compañía de nuestra Madre la Virgen. Cantad, 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 cantad a María. Cantad, 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 cantad a María. Cantad a María, la Virgen sin mancha, la llena de gracia por Dios elegida. Cantad, 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 cantad a María.